Me quedo con el primer plano, ya he intentado tocar la luna con una mano El volar y ritmos así es como funcionamos, llega la musa y hoy la música nos funcionamos El rap de este mano está en constante crecimiento, sopa de letras lo que uso como alimento Mi estilo es libre, libre como el viento, importa más la imaginación que el conocimiento Ya llegará ese tiempo de saber lo que guarda, el universo y poder nos comunicar Por ahora me gusta poder ver danza las palabras, en mi libreta en tus oídos siento las las bardas Nadie me controla, no soy un astroide, me escribo bajo la doctrina del carabinoide Dura el tiempo perdido para guiarme, pero voy de, voy de calle en calle anoto lo que veo Si se atraviesa un libro en mi camino, pues rodeo, si se atraviesa un libro en mi camino, pues rodeo Si se vienen adversidades, entonces peleo, yo no deseo, no, su supuesto, puesto honesto Me llena más vaciar mi mente para ser honesto, me da igual lo que logren, porque debo estar molesto Tengo madre, familia, amigos, que se jode el resto Ven, mamá, mamá Que se están santit Yeto, Yeto, Dios Yeto, Dios Rats se alentó, el anoto del marco que lo siente Rats obra nada, sobre el bombo y la bocinna Temos preparada una que ni se imagina Va dedicado al que con la noche camina Medicina de la esquina que nunca nos termina La sobranada sobre el bombo y la bocina Tenemos preparada una que ni se imagina Va dedicado al que por la noche camina Medicina de la esquina que nunca se nos termina Sobre el bombo y la bocina Rap lo que se escucha y sativa lo que huele Un lápiz y un papel y deja que la mente vuele La mierda siempre escucha, déjala que suene Que suene que puede presumir algo que no tiene Rap lo que se escucha y sativa lo que huele Un lápiz y un papel y deja que la mente vuele La mierda siempre escucha, déjala que suene Que sueñe que puede presumir algo que no tiene Jamás algo que no tiene No, haz la maldada J-M Hay un pichero en lo que hace o no cabrón Vamos, rastando la garganta